Buenas tardes Rosa, el vitre otra vez con ustedes Bien pronto, apenas hice un video el viernes y ahí viene otro Solo porque estaba teniendo una discusión con mi compa, mi camarada Y otro camarada de él también que Que estaban burlando a mis pollos porque Porque están bien grandes Y bien zancones y que De guajolotes nada más los bajaron Guajolotes y golones Bueno pero era plática entre camaradas Pero si me estaban dando carrilla Me estaban diciendo que Después nadie me iba a comprar los gallos Porque estaban muy grandotes Pero estábamos debatiendo acerca del alimento Y les quiero comentar De lo que estábamos A comentar Pues comentando Les voy a comentar de lo que estábamos platicando Es que Ellos Uno de ellos Yo le incubo sus Él usa sus gallinas Pero yo le incubo en mis incubadoras Que le saco pollitos de repente Cuando le anda Le anda tronando Que no se enculeca las gallinas Me pasa blanquillos para incubárselos Y esta vez pasada hace Casi tres semanas Que le Que le saqué treinta pollitos Puros pingüinos Puros negros Puros Brown reds Y me Pues ya hace tres semanas Ahorita Nomás le queda uno Que me estaba diciendo Que No pues que no importaba Que porque Pues la naturaleza se encarga de los pollitos ¿Verdad? De que Que Él lo soltó ahí en Ahí en el Ahí la En la En la Cayera Si Solo los que sobreviven Van a Van a Hacer más fuertes Y etc Etcétera Pues Lo que pasa que yo Después de que le entregué los de él Yo saqué también Yo saqué otros quince míos Entonces Yo todavía tengo los quince Y él Nomás tiene uno Este Y Y Y si estoy de acuerdo En que En lo que dice Que la naturaleza ¿Verdad? Hace selección Pero Jamás hay que recordar Que cuando Que los pollitos Los sacamos con Con la incubadora Entonces necesitan más atenciones Porque pues no tienen mamá Que nacen sin mamá Entonces Hay muchas cosas Que Que no saben hacer Que no van a saber hacer Porque no tienen la mamá Que les enseñe Empezando Este Empezando por Para darles de comer Tienes que Lucharlos para que coman Pero Lo que yo hago Cuando nacen mis pollitos Siempre les pongo Un pollito más adulto De dos semanas Dependiendo Los más pequeños Que tenga Nada más uno Entre el montón Y ese solo Les enseña a comer Entonces De con él Empiezan a comer Los pollitos Y a tomar agua Etcétera ¿Verdad? Se los dejo una semana Y ya después Se los quito Entonces Él funge Como Si fuera la mamá ¿Verdad? Para enseñarles No les tienes Que poner el pollito Pero yo personalmente Lo hago Porque Es más fácil Y bien conveniente Bueno También este Otra cosa Que 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 pasa Con los pollitos Cuando son de incubadora Es que siempre Se duerman En el piso Que los echas Ya cuando Tienen Tres semanas Cuatro semanas Yo los bajo De cuatro semanas A mí los bajo Más veces Pero no los dejo Siempre Que no los bajo Que agarren sol Y los echo Para la La creadora Pero las cuatro semanas Que los bajo Que ya tienen plumados Y ya tienen Ya tienen A Pueden estar en la tierra Pero empezar La tierra Es pura arena Con Poquita ceniza Poquita Pastura La más chiquita Que se pueda Entonces Si Si Se han fijado Si han notado O les voy a decir Yo Que Que Cuando los pollitos Todavía tienen Hasta casi dos meses Si se duermen En el piso Si Si tienes Cantidades De cien Se pueden Hasta matar Entre ellos Donde unos Se suben Arriba de otros Porque no tienen Que les enseñe Que se suban A dormir Si en ese caso Si a mí Pueden meter Un pollito más grande Que les enseñe Es más difícil Que aprendan eso Pero Yo tengo pollitos Todavía casi dos meses Si todavía muchos Se duermen En el piso No se suben Al palo La verdad Y otra cosa Que les voy a decir También Que nunca En lo personal Que me ha pasado Que siempre he sabido Y siempre me pasa Es que Las gallinas Que son de incubadora Cuando se enculecan Son bien malas Para sacar Digo Si sacan Si pueden sacar pollitos Pero tienes que estar atento Y quitárselos de volada Porque si no Los matan Los pisan No tienen cuidado O sea Como no tienen Los instintos De la mamá Porque nunca aprendieron Nada de eso Ni como bebitos Entonces Es un poco Diferente Incubar con la gallina Incubar con la Con la incubadora Pero también Pero también Mi cámara Tenía Es gallinas Culecas Todos tienen pollitos Y nomás le quedan Como diez Entonces Lo que me refiero Ahorita es que Si sacas En incubadora Hay que ponerle Más atención Y no es cierto Que Bueno Si es cierto Que La naturaleza La Perdón La naturaleza Hace que Quede lo más fuerte Si puede ser cierto Pero Pero Es como Es que un bebito Nace Y los vientos Sin mamá Pues Va a perecer Más pronto ¿Verdad? Entonces Este Hay que Necesitar mucho Mucho Cuidado Muchos cuidados Que a mi La otra vez Les platicaba Que a mi Las gallinas Hacen los mandados Para crear pollitos Si yo puedo sacar 50 Si se mamaron Todos Son muchos Y por otras Razones Bueno Entonces Voy a volver Me aprendí Que me vuelvo Con lo de la comida Que cuando yo nacen Que yo les doy Este Crecimiento Del 24% No tengo ahorita El papel Para enseñarles Cuáles Pero Del tractor supply Que el 24% Y medicado Si es posible Medicado Porque también Mucha gente Me ha dicho No es que Que les das medicado Y cuando se te enferman No les hace la medicina No pues si No les hace Pero Pero es más difícil Que se te enfermen Cuando está medicado Además nomás Te los das En los primeros días Este Y después No sé Las primeras dos semanas Un mes Cuando se te cae Depende de la cantidad De puñitos Cuando se te cae La bolsa Unas dos semanas Si no Lo puedes bajar Al 20% Está bien Y les decía Que si les das Comida de guajolote No porque es de guajolote Van a crecer Chingonotes Nada más crecen Lo que van a crecer No crecen de más Entonces Posiblemente más rápido Pero no de más Entonces Y yo Cuando los alimento Siempre tienen alimento O sea Los tengo Con un foco Que da calor Y un foco Que da pura luz Un LED A foco So de esa manera El foco Que da calor Tiene una Tengo un Switch De temperatura Cuando alcanza La temperatura De 35 34 Se apaga Pero el que da la luz Siempre Este no se apaga Nomás está prendido Está en diferente Circuito Así es que El pollito Va a estar comiendo Tomando agua Y cagando Y durmiendo Y comiendo Tomando agua Cagando Es lo bueno Que va a ser Como un bebito Dije yo así Los alimento Siempre tienen alimento De perdido Hasta Hasta los cuatro meses Al agua Y alimento Inagotable Dije Esa es una de las Este De las De las cosas Que yo hago Inclusive El La comida De mantenimiento Para gargues de pelea Dije Les echo poquito Lo muelo Lo agarro molino Y lo muelo De manera De tamaño suficiente Para que ellos Puedan comerlo También les gusta Y les gusta La variedad Que les doy Proteína Coso huevos Comen proteína En huevos Y es una manera Y es una manera Diferente Para ellos Que sigan Comiendo Porque Les gusta Algo Que esté Humedo Y rico En el sabor Entonces De esa manera Yo los crío Del cero días Hasta los cuatro meses Comida Inagotable Inagotable Todo el tiempo Y van a crecer bien Y van a estar bien Pero También Bien importante Para hacer de la comida También es el agua El agua El agua Es una Clave importante En el crecimiento Entonces Tengo pollos Que tienen Tres meses Y están igual Del tamaño Que los de mi camarada Que tienen Como cinco meses Que este Tengo Bien 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 Diferente Y les digo No van a crecer de más Van a crecer lo que van a crecer Y Desarrollarse Lo que es Normal Para ellos Y ahí se van a quedar Pero al menos Bien importante Es cuando Comienzan Comienzan Desde chiquitos A desarrollarse Lo más pronto que puedan Que no se queden Enanitos ¿Verdad? Este Es lo que hago yo Que otra vez Agua Agua limpia Que el agua Tiene que estar De manera que Que te atrevas A tomártela Tú también Que digas Eh te tomas esa agua Si me la tomo Te tomas esa agua No porque está sucia Ah pues si no te la tomas ¿Por qué están comiendo Tomando tus pollitos ¿Verdad? Bueno Rosa Se hizo medio larguito Pero se me hizo Algo importante También les doy En el agua Probióticos Yo creo que Así se llaman Probióticos Ah Pues si Vitaminas Nada en el agua No porque La comida Balanceada De pollito De pollito Ya viene Bien vitaminada ¿Verdad? Este Tratar de desparasitar De 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 bebitos Yo no desparasito ¿Verdad? Mucha Mucha gente Lo hace Pero Yo no De bebitos Yo no desparasito No 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 Nunca les ha pasado Nada Hasta Hasta el mes Dos meses Dependiendo Como mires Este Desparasitarlos También es importante Después de los De los cuatro meses Puedes desparasitarlo Una vez por mes No No importa Este Los detalles De la desparasitación Pues nada No los tengo a la mano Ni era para eso Pero Desparasito Y van a ver Como van a estar Los gallos Bien 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 Grandes Y van Suficientemente De tamaño Y desarrollarse En su totalidad Bueno Rosa Pues era todo el video Nomás quería Mencionarles esto Que de que me lo dan Que arriba Mis gallos Golones Golones Y garzas Y dinosaurios Y la madre Les dicen Saludos Rosa El güite con ustedes Acuérdense Que los cinco gallos Que no sirven Son los que corren Son porbia Son por助 Son por bandeja Son porprofile Son por trek Son por Kelvin Son por Son por Son por